Sigue abierto, sigue con la posibilidad de que los periodistas se registren. Como se ha señalado, es un programa para periodistas independientes, independientes en el sentido de que quienes trabajan en un medio de comunicación de manera formal, como todos ustedes, seguramente tienen un aseguramiento por parte de la empresa que los contrata. Muchas veces, como lo saben también, hay periodistas que no trabajan directamente en un medio de comunicación que tiene registro patronal, sino que trabajan por su cuenta con un medio propio o le trabajan a un medio de comunicación, digamos que por productos. Es un aseguramiento en donde la cobertura es completamente por parte del gobierno, es decir, está subsidiado por completo por el gobierno y sigue abierto. Un grupo, un comité de periodistas muy destacados que se presentó aquí, son quienes analizan cada caso. No tengo el número exacto del cierre, pero hasta hace poco llevamos más de 800 periodistas registrados. En muchos casos, el aseguramiento se había tardado por la falta, por parte de los compañeros y las compañeras periodistas, de documentos, sobre todo fiscales, tienen que estarse de alta en el SAT, por ejemplo. Y en ese sentido, incluso hablamos con el SAT para que podamos tener un proceso un poco más expedito. Pero está abierto, como les decía, debemos estar ya llegando a los mil periodistas independientes registrados.